¿Qué tal a todos? Espero que estén muy, pero muy bien el día de hoy. Bueno, mi nombre es Yoselin. En esta ocasión voy a reaccionar a un video del Chao del Lucho. Más que todo es como una recopilación de momentos graciosos de Don Ramón. Vamos a ver qué tal nos va. Este programa me gusta demasiado. Antes de empezar, por favor, dale un like a este video, suscríbase al canal, dejar todas sus recomendaciones y sugerencias y a qué videito les gustaría que esté reaccionando. Vamos a ver qué tal nos va. Mejor pelea de listo. Pero de cualquier manera, usted no se va a salvar de la golpiza, ¿eh? El que no se va a salvar es usted, maestrito. Ah, sí, sí, creo que sí. Pues entrele. Muy bien, pues, mi chiquita. Pobre chiquita. Es que las mujeres son muy incomprensibles. Por eso es que yo prometí no volverme a casar nunca jamás, mi chiquita. Y lo que yo prometo... De aquí. Y afuera de aquí. ¡Fuera! 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 Le voy a pegar su cacheta. El amor todo lo puede. Soporta hasta golpes. ¡Usted es el maestro Longaniza! Ni soy maestro, ni mi apellido Longaniza. Soy Longaniza y mi apellido Maestro. Digo, soy maestro y mi apellido Jirafales. Bueno, pues eso le quise decir, maestro. ¡No, niña! ¡Sí, no soy! ¡Ay, no, no! Pues el chavo es bien como siempre. ¡Tenía que ser el chavo del ocho! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Ya dice, ahí está. Maestro, que es re blanquito. ¡Ay, no! Ahora todo el mundo se ha propuesto pegarme. ¡Falto yo! ¿En qué falta usted? ¡Ay, no me quedan estos pantalones! ¡Ay, no me quedan estos pantalones! ¡Ay, no! ¡Ay, no me quedan estos pantalones! ¡Ay, no me quedan estos pantalones! ¿Cómo te van a quedar, yo, yo? ¡Ya ven, ñoño! ¡Te dije que no te pusiera los pantalones de mi papá! Ya lo rompió, mira qué. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay chavito! ¡Ay chavito! ¡Ay! ¡Claro! ¡Tenía que ser el chavo del ocho! ¿Yo? ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Espera! Mira, chavo, ya basta, ¿no? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Permíteme un momentito. ¡Fuera, perdí! ¿Qué es eso que...? ¡Ay, no! Pero siempre me haya venido el empeño. Bueno, ¿puedo ver la tele? Sí, chavo. ¡Pero no lo vais a aprender, eh! ¿Entonces para qué me hiciste? ¡Ah! ¡Qué bien, chante! Me tenía que pasar esto precisamente ahorita que hay un partido de fútbol internacional. ¡Eso le pasa a uno por andar comprando cosas de segunda mano! ¡No! ¡Nada! ¡Para que me repiten! ¡No! 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 ¡Aca! ¡Aca! ¡¿Qué quieren?! ¿Sabías que desde hace rato se fue la luz en toda la vecindad? ¿¡Aca! ¿Y además que quién me va a apagar en televisión? ¡¿Cuál televisor?! ¿Cómo fue el mío? El que explotó con mis cortocircuitos. ¡Tú cállate, chavo! ¡Acallate, señor! No he dicho nada. Afortunadamente. ¡Que te cállate! Oigan, expresor ¿Está usted insinuando que mi hija es una ratera? Bueno, hombre ¿Usted sabe el ejemplo que mi hija ha tenido aquí en esta casa? ¿No me contestes? Por lo tanto, eso es una calumna Una calumna ¿Usted sabe lo que es una calumna? Bueno, yo supongo que usted lo que se refiere es a qué cosa es una calumnia No me cambien la tonja Ay, esa es un parche de cam количество de un minuto Ay, esa es un parche de camisetas Es un parche de camisetas ¿Cómo crees que este es un gran lixo? ¡Ay, Fue sin querer queriendo! Don Ramón aún me parece estar zumeando Al encontrarnos usted y yo en este paraíso que es acapulco Ay, para mí es un cuento ah pues para mí es un cuento de brujas porque viéndolo bien quiten usted a Sofía Lauren la cara y el cuerpo bonito que tiene y que queda La bruja del 71 ¡Ah! Chilinrina, a ver si te fijas lo que dices, ¿eh? ¡Sí, por pito, lento, mi amor! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Express! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Y tú también largate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos y tú también larga! ¡Vamos! No es que ¿Saben lo que le voy a hacer al próximo que me tire mi cámara? ¿Saben qué le voy a hacer? ¿Qué le va a hacer al próximo que me tire mi cámara? Ay, pobrecito, es la cámara. Ay, bueno, no, pues, un error cualquiera lo comete, ¿no? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Es medio amargado, a veces. ¡Qué rí! ¡Pare! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah, güey! Ay, sí, que cada una chanera está enferma. ¡Aquí se hace lo que yo digo! ¡Abre la bocata! ¡Uy! ¡En marcha! ¡Sigo! 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 Bueno, me reí mucho la verdad con esos capítulos. Bueno, digamos que la mayoría obviamente los he visto, pues me los recuerdo muy, muy, muy bien, pero pues los he visto. Me ha gustado mucho el chavo, es muy entretenido, como la familia Peluche también me gusta el resto. Entonces, sí, es como recordar esos viejos tiempos que cuando no llegaba, miraban su programa, el chavo de lucho. Es muy bueno, es muy bueno. Espero que estén muy, pero muy bien. Si me quieren seguir en mis redes sociales, aparezco como Jocelyn98, mi Instagram, mi Facebook, Jocelyn Alexandra Cuestas, y estaré atenta a cualquier comentario o sugerencia. Muchísimas, pero muchísimas bendiciones. ¡Bendiciones! ¡Suscríbete al canal!